Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Castillo y el día de hoy les vengo a hablar sobre los filtros. Un filtro es un circuito electrónico que posee una entrada y una salida. En la entrada se introducen señales alternas en diferentes frecuencias y en la salida se extraen esas señales atenuadas en mayor y menor medida según la frecuencia de la señal. Filtros pasivos de primer orden. Si el circuito del filtro está formado por resistencias, condensadores y o bobinas, es decir, componentes pasivos, el filtro se dirá que es un filtro pasivo. El filtro pasa bajo introduce muy poca atenuación a las frecuencias que son menores que una determinada, llamada frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que la de corte son atenuadas fuertemente. Aquí tenemos el esquema y un ejemplo de la gráfica. Y hemos calculado la frecuencia de corte con una resistencia de 1 kilo ohmio y un capacitor de 1 microfaradio. Y hemos calculado que la frecuencia de corte es 159,15 Hz. En un software, en este caso multisim, podremos simular los circuitos de cada filtro. Y con el uso de un trazador de voz, podemos comprobar la gráfica y el valor de frecuencia de corte, en este caso de 159,15 Hz a 3 dB. Si corremos a la simulación, podemos mover esta línea de aquí hasta que nos muestre un valor. Y este valor tiene que ser muy similar al calculado. El filtro pasa alto, atenúa levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte e introduce mucha atenuación a las que son menores de dicha frecuencia. Como se puede ver, la frecuencia de corte es la misma, pero cambia el orden de su esquema y con esto también cambia el sentido de la gráfica. De la misma forma, podemos comprobar el siguiente circuito. Corremos a la simulación, nos dará una gráfica, movemos el señalador, hasta que a más o menos los 3 dB, tenemos que encontrar un valor similar al calculado de 159,15 Hz. El filtro pasa banda, existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Atenúa grandemente las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior, o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Solo permite el paso de un rango o banda de frecuencia sin atenuar. Aquí se calcula dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte inferior, que pasa a ser la frecuencia de corte del filtro pasa alto, y la frecuencia de corte superior, que es del filtro pasa bajo. En este circuito, comprobaremos de la misma forma. Corremos a la simulación, abrimos el trazador, y con el señalador, lo corremos hasta ver el pico en este tipo de gráfica. Y veremos que la frecuencia de corte es igual alrededor de los 159 Hz, pero con una diferente cantidad de decibelios. En el filtro rechaza banda, elimina su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Por tanto, eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. Aquí se calculan igualmente ambas frecuencias, pero la gráfica es inversa, es decir, que primero va el filtro pasa bajo y luego el filtro pasa alto. En la misma forma, comprobamos con un trazador. Y corremos a la simulación. Y podemos ver que nos da un valor o una gráfica de esta forma. Tenemos que mover esto hasta el pico más bajo. Y veremos que así mismo nos da un valor muy cercano a lo calculado. Filtros activos de primer orden. Tienen como componentes resistencias, capacitores, amplificadores operacionales y no poseen inductores. Si el circuito del filtro está formado por el esquema o célula básica, se dirá que es de primer orden. Filtro pasa bajo. Atenúa todas las señales cuya frecuencia sea mayor a la frecuencia de corte y mantiene las que están bajo esta. Deja pasar todas las frecuencias desde cero a la frecuencia de corte y bloquea las frecuencias que están sobre esta. Para los siguientes circuitos de filtros activos utilizaremos los mismos datos, es decir, una resistencia de un kilomio y un capacitor de un microfaradio y calcularemos exactamente la misma frecuencia. De la misma forma y ocupando las mismas resistencias y los mismos condensadores de un kilomio y de un microfaradio respectivamente, procedemos a hacer la simulación y a comprobarla. Corremos la simulación, abrimos el trazador de VOD y comprobamos el valor. Más o menos a los 3 decibelios, encontramos que es un valor similar a lo calculado. Filtro pasa alto. Atenúa todas las señales cuya frecuencia sea menor a la frecuencia de corte y mantiene las que están sobre esta. Tiene una banda pasante ubicada entre la frecuencia de corte y el infinito. Como se puede ver, la frecuencia de corte es la misma, pero cambia el orden de su esquema y con esto también cambia el sentido de la gráfica. Como podemos ver hasta este punto, estos circuitos no son muy complejos, pero sí se aplican mucho en equipos electrónicos. Comprobaremos de la misma forma, poniendo play a la simulación, abriendo el trazador y podemos ver que nos entrega una gráfica muy similar a la de los filtros pasivos. Y asimismo comprobaremos que el valor de frecuencia de corte es similar. Filtros activos de segundo orden. Tienen como componentes resistencias, capacitores, amplificadores operacionales y no poseen inductores. Será de segundo orden si está formado por dos células básicas. Filtro pasabanda permite el paso de las señales cuya frecuencia se encuentre dentro del intervalo creado entre dos frecuencias, atenuando el resto. A diferencia de los anteriores, posee dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Aquí se calcula dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte inferior, que pasa a ser la frecuencia de corte del filtro pasalto, y la frecuencia de corte superior, que es del filtro pasalto. Y la frecuencia de corte inferior, que pasa abajo. Comprobando nuevamente el circuito simulado, podemos ver que en la gráfica nos entrega un valor similar al calculado. Pero esta vez a cero decibelios. El filtro rechazabanda permite el paso de las señales cuya frecuencia esté fuera del rango del intervalo creado entre dos frecuencias, atenuando las que están dentro de esta. Posee dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Aquí se calculan igualmente ambas frecuencias, pero la gráfica es inversa, es decir, que primero va el filtro pasa bajo y luego el filtro pasa alto. Este circuito es un poco más complejo, ya que se ha utilizado un filtro de pasa bajas y otro filtro de pasa altas. Y para unirlos se ha ocupado otro amplificador operacional, ya que las dos salidas de voltajes no se pueden unir en un solo punto. Y por esta razón también se ha utilizado dos cargas en cada salida. Y podemos comprobar con el trazador. Y ver que nos entrega una cantidad de hercios similar a lo calculado de 159.15 Hz. Gracias. 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 Gracias.